El que agradece, todo merece. Familia del Dicho, nos encontramos con Jorge Lang. Mi Jorge, qué gusto verte en esta nueva temporada. Qué gusto de estar aquí. Exactamente, además de que interpretas un gran personaje en este capítulo. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Pues él es Braulio, es un papá muy empático, un tío muy empático, su sobrino acaba de pasar una tragedia muy grande, y pues está a mi cargo. Oye, ¿qué es? Yo tengo ahí... ¿De qué ya sabía que te ibas a intentar espolear el capítulo? No, 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 no. Pero mi Jorge, en lugar de espolearles el capítulo, yo quiero saber acerca de esto que nos estás comentando. No es un padre muy empático, pero le sucede algo que es una decisión de un día para otro. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Alguna situación o algo que hayas vivido que fue repentino? Y no, la verdad es que no. No que tenga así pensado, no. ¿Y conoces de alguien que haya pasado por una situación similar? Sí, gente que pierde a sus papás, o que de repente tiene un accidente muy fuerte y pues queda muy lastimado. Y en esos momentos es una locura, porque luego entramos en shock y no sabemos qué hacer a partir de eso. Totalmente. Pero afortunadamente, los casos que conozco han salido adelante. Eso está súper bonito, porque familia hay que recordar que pase lo que pase, siempre se sale adelante. De eso no se vayan a preocupar. Mi Jorge, ¿algún consejito que le puedas dar a la familia del dicho? ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones que nos agarran en curva? ¿Tú qué haces, por ejemplo, cuando algo te agarra en curva? Tratar de respirar hondo, tratar de ver las cosas con calma, de observar, y pues ser empático, porque normalmente no te toca a ti solito. Acabas de darle un punto súper clave que muy poca gente menciona. A veces pensamos que todo nos pasa a nosotros. Entonces, ¿tú proteges a los que te rodean? Pues, intento. Pues sí, familia. Intento, hay que hacer equipo. Exactamente, familia. Mi Jorge, muchas gracias por esta entrevista y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Familia, los queremos muchísimo. Y pues nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México. De México.